Hay otras, como esta de vínculos de Óscar Naranjo, director de la Policía Colombiana, con el narcotráfico. Este es de autor colombiano, esto es de hace más de cuatro años. La primera que yo recuerdo que aparece como dato. Y hay un libro que se llama Álvaro Uribe, el narcotraficante número 82, que también lo señala en una lista como narcotraficante e implicado también en homicidios. Eso lo dice este señor, el autor del narcotraficante Álvaro Uribe, número 82. Naranjo tiene una trayectoria como militar, es hijo de militares, pero entre las cosas que se señalan, siendo el director de la policía en contra del narcotráfico en Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, curiosamente su hermano menor es detenido en Alemania por venta de droga y es sentenciado a más de cinco años de prisión, en el cual le rebajaron algo así como un año, porque delató a otras gentes. Y en esa ocasión Naranjo dijo, es que la maldición del narcotráfico ha llegado a mi familia y demás, pero obviamente está implicada su familia. Hay otras acusaciones graves contra Naranjo, en cuanto hay nexos con narco paramilitares. Hay un narco paramilitar que se menciona, que se llamó el apodo, el jabón, Wilber Varela, que fue asesinado en Venezuela, precisamente fue asesinado porque podía ser el que declarara todos los nexos en contra de Álvaro Uribe y de Naranjo, pero que está muy implicado con este personaje. Y así, bueno, pues hay otros casos. Obviamente cuando lo nombran en Colombia el mejor policía del mundo, tiene que ver mucho con la captura que hace de un narcotraficante. Él es el primero que utiliza medios satelitales de telefonía celular para poder localizar a este señor, que fue muy famoso, que estuvo muy ligado a la familia de los Uribe. Escobar. Sí, Escobar, exactamente. Entonces, a partir de ese entonces, eso fue ya en los años finales de los 90, más o menos, cuando es capturado por Naranjo, que él lleva toda la operación, a partir de ese entonces lo presentan como un policía estrella. Es decir, el hecho de... Algo similar ha querido pasar aquí en México, recientemente, cuando capturaron al supuesto hijo del Chapo Guzmán. Se considera que fue algo como manejar la política que favoreciera a un candidato. Es decir, vean cómo estamos trabajando, cómo estamos capturando. Inclusive se ha mencionado que el golpe que les faltaba era agarrar al Chapo Guzmán como para decir, este gobierno está funcionando. Entonces, en ese sentido, allá en Colombia, con Naranjo sí le dio el resultado. Es decir, no solamente lo capturaron, lo asesinaron. Cuando estaba escapando a Escobar. Y entonces, de ahí en ese momento, crea su fama. Inclusive se menciona que es el primer general con cuatro estrellas dentro de la policía. Que no ha habido otro. Y bueno, entonces, se han creado mitos en el sentido de que es un hombre muy culto, que viste bien, que es de buenos modales, etcétera. Pero, obviamente, pues son falsedades, ¿no? Sí, desde luego que sí, porque yo pienso que eso está violando nuestra soberanía y nuestras leyes. es porque no puede haber asesores externos en seguridad. Es decir, ¿por qué no? ¿Están la constitución? Es que, el nombre lo dice, ¿no? La seguridad de un país no puede estar en manos de extranjeros. Es decir, se supone que es algo que solamente debemos manejar los mexicanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se está violando. y y y y Gracias por ver el video.